Últimamente yo he visto Yo vengo soñando lo mismo Caminando solo entre medio del bosque Abro los ojos, descubro que vengo corriendo Siento que me viene persiguiendo algo Siento su respiración bien agitado Miro a lo lejos, alguien se asoma Entre los árboles él me señala No tengo miedo ya que cada día que pasa Él se acerca más y más Escucho los pasos, volteo para atrás Solo asustado y no veo a nadie más Miro a lo lejos, logro escapar Cambio de escenario, me vengo ya dando yo cuenta Que yo vengo siendo el mismo demonio de mis pesadillas Me despierto por la mitad de noche Para ir al baño, siento como mi perro me acaricia Contra mis piernas, lo escucho ladrar Fuera de mi casa, mascota no tengo Los demonios son como perros Y tú los dominas, ellos te obedecen Solo vienen cuando tú los necesitas O son invocados No metas tus manos, si no los podrás controlar No sé de monstruos debajo de la cama Solo sé que siempre están en mi cabeza Miro mi reflejo en el espejo Salgo para afuera, regreso de nuevo Me doy cuenta que sigue reflejado Cada vez que yo miro mi reflejo Una sonrisa se me queda grabado en la mente Bien profundamente levanto la vista Al escuchar un golpe en el cristal Al principio pensé que es la ventana Pero a oírlo de nuevo venía del espejo Siento un profundo escalofrío por todo mi cuerpo Ey, yo por todo mi cuerpo Ey, un rezo Dos rezos La vida viene siendo como un sueño Algún día nos tienen que despertar Para volver de nuevo durmiendo Todo lo que vemos o parecemos Solamente un sueño dentro de un sueño Durante el día lo creen fantasmas Pero en la noche ellos me recuerdan Que yo tampoco soy real Cuando te le ponga frente al mundo Para ver lo mejor Con el horror y la oscuridad Siempre estarán Las religiones como las luciérnagas Ocuparán de la oscuridad Para brillar Como me encanta Todo esto Ahora la muerte me viene siguiendo Si quiere queda con mi alma Con mi cuerpo no lo permito Esto es lo mío No lo sacrifico Vengo dominando yo a mis demonios En mis pensamientos Ellos son mis sombras A veces se pasan de mala energía Vencidos veces A la muerte Hace años Nuevamente ahora presente Jugando a mis sueños Haciendo que esté enloqueciendo Me relajo Yo sé lo que hago Tranquilo mi amigo Te estoy platicando Que lo que yo gano No te ando mintiendo Sé que suena muy difícil de creer Despírteme de toda esta locura Cada noche tengo nueva historia Al despertar intento recordar Solo recuerdo malos sucedidos Muchos no creen en la brujería Pues que le hacemos a mi me tocó En la sombra voy a permanecer Me acostumbré a malas miradas Su ego creciendo Haciendo mi energía Sigo pa' delante Nada me detiene Ey Ey Nada me detiene Ey Yo Ey Bien puesto pa' todo No me importa lo que me llegue a pasar Pa' terminar Esto va para mi homicisto Te dedico Este rezo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse la voluntad En la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Amén